Y contarles que ahora tenemos una gran invitada que nos viene a presentar su libro Dicen las raíces, este libro que salió el pasado 12 de junio y ya va por la segunda edición. Para hablar acerca de esto recibimos el escritorio, la escritora Azul Cordo. Azul, bienvenida. Gracias, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, para presentarlos decíamos este libro que ya va en su segunda edición a pesar de que hace relativamente poquito, un par de meses que ya está a la venta en todas las librerías. Sí, bueno, Dicen las raíces reúne 10 historias de mujeres en la dictadura uruguaya. Son perfiles de mujeres, no son necesariamente biografías de ellas, sino justamente mi mirada sobre estas mujeres que son muy inspiradoras para pensar lo que nos pasó hace 50 años en el país y también cómo viven hasta hoy la mayoría, excepto dos de las que están perfiladas, las demás están vivas y eso a mí me parece como un gran valor contar eso, cómo viven hasta el día de hoy, cómo reflexionan sobre las luchas que han desarrollado en la dictadura, previo a la dictadura y después. Hay artistas, hay escritoras, hay actrices, hay hijas de desaparecidos, hay luchadoras por la solidaridad internacional, tenemos también historias de mujeres trans, así que bueno, es como un abanico amplio. Pero a su vez que tienen en común esto, han sido atravesados por esa época tan oscura, por la dictadura propiamente dicha, tú hablabas de que son algunas historias, ¿cuál fue el criterio, cómo hiciste para justamente convocar estas mujeres y poder contar estas historias? Bueno, el criterio era poder reflejar distintas áreas de la sociedad que fueron afectadas por la dictadura cívico-militar, por el terrorismo de Estado, pero también poder reflejar esto, cómo adaptar mediante distintas profesiones, también desde distintos lugares, no solo en Montevideo, me interesaba que fuera un libro que tocara, claro, distintos departamentos, que nos pudiera mostrar también... Sí, descentralizar, no solamente convocar lo que sucedía o sucedió en Montevideo. Sí, y esto que también, eso, sus profesiones, sus caminos en la vida fueran diferentes, también inclusive pensar en cómo impactó el plan Cóndor, ¿no? Porque está, por ejemplo, la historia de Mariana Zaffaroni, que como sabemos, bueno, fue apropiada en Buenos Aires, sus padres continúan desaparecidos y, bueno, ella recuperó la identidad también, es un caso muy emblemático, me parece, y que también nos ayudaba a contar, bueno, esas militancias también fuera de Uruguay y esa lucha por la recuperación de la identidad, cómo es ser hija de desaparecidos, cómo es pensar justamente cómo recuperar tu historia. Entonces, bueno, los criterios fueron estos, pensar distintas profesiones, no pensarlas, digamos, desde un lugar casi como, ¿cómo te puedo decir?, como un estereotipo, porque me ha pasado mucho con el libro que me dicen, ah, yo esperaba un libro que fuera de presas políticas, ¿no? Bueno, obviamente, parte de alguna de esas historias han sido mujeres que pasaron por la prisión política, pero no como una condición como tal, o sea, obviamente que me interesa pensar y reflexionar con ellas sobre la prisión política, pero digo, es en todo caso pensar cómo llegaron a ser detenidas, desaparecidas durante un tiempo, como es el caso de Miriam Gleiger, que es una actriz del Galpón, que sigue actuando hasta hoy y que pronto va a estrenar una obra de teatro, cómo es que ella llegó a quedar privada de su libertad, por ejemplo, bueno, por su militancia, por su compromiso político, es decir, pensar también los recorridos de estas vidas y también lo que me he encontrado mucho, que era algo que no esperaba y me encantó y me sorprendió, es cómo estas mujeres han logrado tejer estrategias de resistencia, estrategias creativas para justamente resistir en la dictadura, para encontrarse, para poder sortear muchas veces un cambio muy abrupto en sus vidas, ¿no? De pasar de un día para el otro a tener a su marido detenido, a criar hijos muy solas, a ser estigmatizadas en las ciudades donde viven, como pasó, por ejemplo, con el caso de Circe Maya, ¿no? La poeta tan conocida en Tacuarembó, que bueno, que sufrió la prisión política de su marido y ella luego fue destituida como profesora, entonces eso, poder tocar la selección de historias es para hacer un abanico grande de distintos aspectos de la sociedad, me parece. Sin duda, Azul, el libro, como decíamos, va por la segunda edición y se puede encontrar en todas las librerías. Sí, en todo el país. En todo el país, que eso es importante, así que todos aquellos que nos estén viendo y que quieran saber un poco más acerca de estas historias que Azul nos cuenta, invitarlos entonces, como vemos allí, a que puedan formar parte de esta lectura de Dicen Las Raíces y ir a todas las librerías y pedirlo. Azul, te preguntaría un montón de cosas más, pero bueno, va a quedar para otra oportunidad, sin lugar a dudas. Dalé.